¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. El día de hoy te traigo una última hora que seguro no te va a dejar desapercibido o desapercibida. La última hora comienza así. Tony Sirico, personaje estrella de los operanos, ha fallecido a la edad de 79 años en un centro de vida asistida en Florida. Sirico interpretó a Paul Walnuts Gualteri, lugarteniente de Tony Soprano, en la emblemática serie de HBO. Tony interpretó a la perfección en la serie muchos de los valores de la cultura italoamericana, como la gastronomía, el amor por la madre patria y el respeto por su madre. Es con gran tristeza pero con increíble orgullo, amor y muchos buenos recuerdos que la familia de Gennaro, Anthony y Tony desea informarles de su muerte, explicó su familiar. El estado de salud de Tony no era el mejor en los últimos tiempos, por lo que estuvo viviendo en Florida, Florida, durante los últimos años de su vida. Siempre fue elogiado por su actuación, además de obtener buena crítica a los sopranos. Interpretó a la perfección lo que es ser un verdadero mafioso italiano. TMZ destacó que realizó primero una audición para ser el personaje de Junior Soprano, tío de Tony. Sin embargo, Tony se negó porque no quería interpretar a un personaje que se acabaría convirtiendo en una rata. En Los Soprano realizó una gran actuación pero también estuvo presente en otras producciones cinematográficas. Incluso fue capaz de poner voz a las series producidas por Seth MacFarlane, American Dad y Family Guy. Tony falleció con 79 años y deja dos hijos, además de varios hermanos e incluso algunos nietos entre sus familiares más cercanos. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.